hola amigos en el vídeo anterior estuvimos hablando de los factores intrínsecos y hoy vamos a estar hablando de los factores extrínsecos que afectan nuestro ciclo natural de las pestañas y yo want to see the same video but in the English version you can go with my friend Zully in her channel soy Adriana Raylan su instructora de los vídeos en español y esto es Nana y Mona hoy vamos a estar hablando de los factores extrínsecos pero estos a su vez se dividen en dos grupos factores extrínsecos quieren decir todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y pueden influir en nuestro ciclo de pestañas lo primero el ambiente y como segundo las cosas que se pueden dar o suceder dentro de la aplicación o mientras estamos aplicando las extensiones de pestañas como les mencioné en los factores extrínsecos se dividen en dos grupos y ahora vamos a comenzar a hablar de los que tienen que ver con la técnica o el momento de la aplicación uno de los factores más importantes en este grupo es el ambiente de donde realizas la aplicación de extensiones de pestañas primero tienes que controlar tu humedad la temperatura y todas las condiciones óptimas para que tus extensiones queden correctamente aplicadas si por casualidad o de pronto estás trabajando en un salón donde no estás sola pues tienes que ver porque no sabemos cómo actúa normalmente el pegamento con los aerosoles lacas geles o cualquier producto que se esté trabajando en el salón por eso recomendamos que puedas trabajar en un estudio donde sólo se hagan pestañas o en un ambiente más pequeño donde puedas controlar todos estos factores y obtengas mejores resultados también si dentro de tu estudio o el lugar de difusores de olor o aceites velas todas esas cosas influyen en la aplicación de extensiones de pestañas ahora vamos a hablar de algunos de los factores durante la aplicación o técnica al momento de hacer las extensiones de pestañas en esta ocasión vamos a estar hablando rápidamente de todos estos factores pero cada punto va a ser tratado a profundidad en otro vídeo el pegamento debes utilizarlo de forma adecuada con esto me refiero a la cantidad si pones mucho pegamento esto va a generar grumos o bolitas de pegante o sea exceso y esto va a causar dificultades o por el contrario si no aplicas la cantidad correcta de pegamento no va a quedar fija como debe ser y va a caer con mucha mayor facilidad segundo no aplicar las extensiones en el ángulo correcto o sea encima de la base no al lado o al lado o muy encima porque esto va a generar piquiña o incomodidad y va a hacer que tus clientas tumben sus pestañas tercero aplicar las extensiones muy pegados al nacimiento de las pestañas esto genera que por molestia o incomodidad aumenta el lagrimeo vamos a adicionar más agua a nuestras extensiones y por lo consiguiente van a caer más rápido otra cosa que debemos tomar en cuenta en este punto y revisar es que si no la colocas bien esto va a generar molestia en tu párpado y algunas personas lo confunden con alergia y no es alergia al producto o a la pestaña solamente que la técnica no estuvo a utilizada de manera correcta cuarto también debemos asegurarnos que cuando hacemos extensiones nuestros ojos estén totalmente cerrados porque los vapores del pegamento aumentan el lagrimeo y esto va a hacer que nuestras extensiones adquieran más agua y ya revisamos o ya aprendimos que esto va a afectar en la duración quinto debemos asegurarnos de aplicar correctamente los parches o el tape que usamos para proteger nuestras pestañas inferiores si no las ponemos adecuadamente y esto debe searse debajo de la línea de agua podemos quemar o lesionar al interior del ojo además de generar lagrimeo durante la aplicación y esto va a generar que no tengamos un buen resultado o sea difícil aplicar las extensiones sexto debemos hacerle caer en cuenta o pedirle el favor a tu clienta que aunque podemos tener conversaciones deben ser un poco mesuradas o algunas personas son muy expresivas al hablar y esto genera que siempre estemos moviendo los músculos y cuando aplicamos las extensiones de pestañas no van a quedar en el lugar correcto o en la base debidamente como se debe hacer séptimo debemos elegir correctamente el tipo de extensión con esto me refiero al volumen y al grosor muchas personas no tienen las pestañas tan gruesas y esto genera que el peso que le estamos poniendo o adicionando a las pestañas haga que las pestañas caigan más rápido ojo las pestañas nunca se deben estar viendo algunas clientes nos refieren que ellas ven como sus pestañas en frente y eso no tiene que ser así así que revisen octavo nuestras clientes normalmente deben cepillarse o peinarse sus pestañas al levantarse o cuando notan que están un poquito desordenadas no más pero algunas tienen la maña de estar peinese y peinese y esto va a generar que sus pestañas caigan mucho más rápido y normalmente debe hacerse una vez o cuando se levanta o solamente que se necesita que las veas despeinadas o algo así de resto no más novena debemos saber de qué lado duerme nuestra cliente porque normalmente de este lado o del lado que duerman nuestras clientas las extensiones van a caer mucho más rápido por el roce constante con la almohada décimo si en tu casa o en el ambiente donde haces las pestañas o donde vive la clienta tienes difusores de olor o ambientadores o cosas de aceite esto va a generar que el glue se vaya dañando mucho más rápido y tus extensiones van a caer más pronto y obviamente esperar que tus clientas sigan las recomendaciones bueno ya hablamos de las cosas que pueden influir mientras realizas la técnica o aplicas tus extensiones ahora vamos a hablar del ambiente en general o sea donde vive donde está tu clienta normalmente una de las cosas más importantes que debes tener en cuenta es cuánta agua estás adicionando a tus pestañas como por ejemplo todos los días cuando tomas duchas o te bañas si normalmente usas el agua muy muy caliente esto genera mucho vapor y el vapor son gotitas de agua condensadas entonces no estoy diciendo que dejen de bañarse con agua caliente sólo que se aseguren de abrir la ventana o la puerta para que ese vapor no se acumule y no estés poniendo tanta agua a tus pestañas por eso es muy importante tener en cuenta la recomendación cuando se hace en la aplicación de tu set por eso es importante seguir la recomendación de no mojar o aplicar agua a tus extensiones luego de 12 a 24 horas de que recibiste tu set también hablando del agua debemos revisar o tener en cuenta que si vas mucho al sauna piscina o turco pues obviamente vas a estar aplicando más agua a tus pestañas y van a caer más rápido pero igual las puedes utilizar no pasa nada los ambientes donde se aumente la grasa y el vapor como por ejemplo si trabajas en una cocina o en lugares donde preparan comidas o alimentos y está demasiado caliente eso también va a generar que el glue o pegamento se desvanezca un poco más rápido y tus extensiones van a caer más la utilización de productos para tu cara o para tu cabello que sean con mucho contenido de grasa volvemos a lo mismo van a generar que el pegamento no tenga buenas condiciones con el tiempo además por eso recomendamos que al desmaquillarse no utilicen productos con aceite porque van a tener el mismo efecto el tocar tus pestañas constantemente o estarlas moviendo con los dedos esto hace que se caigan más rápido no sólo porque de pronto las jales sino porque los dedos o nuestras manos tienen una grasa natural que pues va a generar lo mismo que en el ítem anterior se van a caer tus pestañas otro factor importante y que no sabían les aseguro es tomar mucho alcohol o trasnochar cuando tomas mucho alcohol los niveles hormonales cambian y va a generar lo mismo que los factores intrínsecos además si no duermes mucho y te gusta la rumba entonces tu cerebro entiende que los ciclos se están haciendo mucho más rápidos y tus pestañas naturales van a caer y con esto caen las extensiones y como por último y no menos importante esto tenemos que tenerlo en cuenta las personas que vivimos en lugares o en estados donde cambia el clima o la estación normalmente en invierno nuestras pestañas van a tener una mejor etapa y por más tiempo y en verano van a caer más rápido bueno amigos y ahora que vimos y revisamos y entendimos todos estos posibles factores podríamos hacer los tres básicas preguntas para cuánto tus clientas vienen y te dicen que sus pestañas están cayendo uno o dos días después de la aplicación primero cuando caen tus pestañas sin la extensión ojo no deberían caer tus pestañas naturales pero hay veces hay personas que no aplican extensiones en todas las pestañas segundo cuando tu pestaña cae con la extensión pegada y tercero si la extensión cae sola sin la pestaña natural si las dos primeras preguntas dan positivo su respuesta es que sí podemos revisar qué factores de los que ya aprendimos pueden estar influenciando o qué está pasando con la clienta pero si la tercera respuesta es positiva o sea la extensión cayó sola debemos revisar qué pasó durante la aplicación o si alguno de los materiales que se utilizó como el pegamento no está funcionando adecuadamente amigos espero este vídeo haya sido de mucha ayuda haya sido interesante esperamos como siempre sus comentarios para ver en qué podemos ayudarles y manténgase conectados recuerden amigos si tienen algún conocido o amiga que quiera revisar este mismo vídeo pero en inglés pueden ir con mi amiga Zully y ver su canal para obtener la misma información recuerden siempre suscribirse darle click a la campanita estar conectados en nuestras redes sociales que encontrarán la descripción aquí debajo muchas gracias por acompañarnos esto es Nana y Mona ha 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 Gracias por ver el video.